Este viernes la diputada del Partido Nacional, Valesca Zelaya, dijo que se solidariza con su compañero de bancada en el Congreso Nacional, Oscar Nájera, luego de ser señalado por congresistas estadounidenses para que se le aplique la ley Magnitsky. Respetar los procesos y nadie es culpable hasta que no sea vencido en un juicio y se le demuestre lo contrario. Existe, como le dije al principio, la presunción de inocencia y eso lo debemos de respetar porque eso es un derecho humano, es un derecho que la ley lo asiste. El diputado de la democracia cristiana y vicepresidente del Congreso, Felicito Ávila, también reaccionó señalando que es necesario que el caso se aclare. Es en el cual yo creo que no solo el diputado señalado está interesado en esclarecer eso, yo creo que todos nosotros los hondureños debiésemos estar interesados en que se esclarezcan estas cosas porque a nosotros no nos ven como el señor diputado Nájera, a nosotros nos ven como país y por eso como país nosotros debemos estar interesados y hay que acompañar a todo aquello que nos conduzca a que se esclarezcan cada uno de estos hechos. Los congresistas de Estados Unidos pidieron a través de una carta al presidente Donald Trump que el Departamento del Tesoro inicie investigaciones contra el diputado Oscar Nájera ligado a supuestos actos de corrupción.